Donde tenéis que explicar pues que habéis hecho un grupo, está muy bien que contéis. Nos reunimos el día 13, el día 14, no sé qué, y fuimos a la biblioteca, buscamos un libro y estuvimos juntos haciendo, ¿vale? Pero concretar más. En la reunión esta cogimos y de Ángel cogimos los objetivos, de Manuel cogimos los dibujos y de este cogimos tal cosa, ¿vale? Lo digo concretar porque lo hacéis de una forma para que nadie se sienta herido. O sea, decir, nos reunimos y cogimos lo mejor de cada uno, eso ya lo sé yo, si no habéis cogido lo mejor de cada uno, ¿qué voy a poner? Y escogimos lo peor de cada poste. Entonces, ponéis las cosas, ponéis las cosas en plan, vaya, que sois todos perfectos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que luego cuando yo voy a verlo, pues, mal rollo, ¿no? Porque luego ves tú y dices, pues si este no tiene hecho ni poste, ¿cómo van a poder elegir lo mejor de ese? ¿Vale? Bueno, ya está, era nada más que para que concretaros eso. Esto, pues, así parece que está bien trabajado, la redescripción un poco larga y la letra un poco chica ahí en algunos sitios, en los roles y tal. ¿Los tiempos bien? Parece que están bien, ¿sí? A ver si es verdad que se cumple más o menos. Hay incluso algunas calificaciones y clasificaciones. Los objetivos motores, mejorar habilidades básicas como pueden ser lanzar, correr, lanzar, saltar, correr, se puede conseguir. Lo de objetivos de consecución, ¿se puede conseguir de diferentes formas? No, eso sobra. Seguro que hay muchas cosas que son objetivos de consecución. A lo mejor podría haber puesto jerárquicamente tal, tal y tal, porque a lo mejor tienen más valor o lo que sea, pero no. Dar con la pelota con más puma, esquivar tal, no soltar la pica, ¿vale? Ser meta, ser el equipo con más puntos antes de que concluya el tiempo. O al concluir el tiempo, ¿no? También vale, ¿no? Supongo. Y bueno, vamos a ver. El siguiente, el siguiente sí que me ha impactado, ¿eh? Soy de los primeros, ¿eh? Soy de los primeros que ha hecho este arranque. ¡Vamos! Los dibujitos a rayas, o sea, las camisetas a rayas. Eso es puro espectáculo. Son cascos. Que sí, que es, aunque está en contraposición, aunque está en contraposición con la cantidad de movimientos que habéis puesto en los gráficos, o sea... Hay que ir ahí, imagínate. No se puede ir a un lado, corre. No se puede ser altos y guapos. Pues sí, pues sí. ¿Cómo quedas? ¿Cómo quedas? ¿Cómo quedas? ¿Cómo quedas? ¿Con qué quedas yo? No, pero yo. ¿Y nadie dice que soy un guapo? Vamos a ver. Pero los datos no se puede quedar. Muy poco movimiento. Ahí muy poco movimiento, muy poco... mal. Eso no me ha gustado. Claro. Es que están planeando estrategia. Están todavía planteando el terreno, ¿no? Pero por lo menos decir cuál podía ser el movimiento. Eso no. Pero gráficamente el otro sí queda muy visual. Se va a matar. A ver si me lanzando ahí arriba. Muy poca cosa. Interceptó un pase. Y de hecho, esto es un pase, ¿no? Esto es un pase y aquí lo intercepta. ¿Y lanzamiento hay algún lanzamiento o no? Ah, lanzamiento allá abajo, a la izquierda. Sí, pero es que ahí no. Eso no es la flecha de lanzamiento. No pasa más. Es que ponía solamente la blanca y digo... Es que eso no es... No, no, la flecha. Esa no es la flecha de lanzamiento. Está fatal. Nada. Pues vamos a ver cómo... Está fenomenal. Ahí me he colgado. ¿Está fatal o está fenomenal? No, está fenomenal. Ah. Ay, Dios. Y un currado. Bueno, le falta movimiento. Le falta movimiento. Está súper curradísimo. A mí me encanta. Se ha puesto la primera hoy. Le dejamos así. Mira, pero porque me ha llamado la atención, la verdad. Será para que viera la camiseta. Eh... Justamente. Pues venga, eh... Que le falta movimiento. Para lo bonito que había hecho, el movimiento es muy sencillo. El movimiento está súper bien. ¿Eh? Las líneas sí son golpes. Venga. Empezad. A ver qué nos esperamos de este juego. No entiendo qué va el movimiento. ¿Cómo? Que lo pase al de atrás. Ahí. No, ese no, ese. No, ese tampoco. Sí, ese, ese. No te quiero tapar con la cámara. Ahí está. Perfecto. Bueno, eh... ¿Va a ser en tu opinión? Eh... Muchos habréis visto Harry Potter. Y el deporte estaría en Harry Potter es el Quidditch. Pero en este caso, como ninguno puede volar ni puede hacer locura, pues el Quidditch, magel o no mágico. De la gente que no tiene magia. ¿Va a ser dos equipos? Vais a defender los azules a Ravenclaw y los rojos a Gryffindor, que son datos de la escuela. Y vuestra intención es, habiendo una pelota principal, introducirla en los aros con la puntuación que podemos decir más adelante. Para ello, eh... cada uno vaya a cumplir una función dentro del equipo. Todos los jugadores sois cazadores. Pero va a haber defensas que son guardianes, que solo se van a poder desplazar en esta zona de la línea discontinua. Y los que son los que vayáis a impedir, claro, en este... Como yo fuera que se iba a los manos, no podía entrar en el área, pero hasta la discontinua. Y son los que tenéis que impedir que si te duncan los balones, en los aros con puntuación. Luego, también va a haber buscadores, que por ahora solo vayáis a llevar el peto, y lo vayáis a utilizar para la última fase, así que contáis como jugadores normales. Y luego los golpeadores. Los golpeadores, la única función que tienen no es meter, sino con las pelotas de goma de espuma que os vamos a dar, es eliminar al contrario. Una vez seáis eliminados, veis la zona de los conos, es la zona para revivir. Tenéis que hacer 20 jumping jacks y os dejaremos entrar de nuevo. A veces 30, vale. Si queréis los de 30 para arriba, de 20 para arriba. De 20 para arriba. Gracias. Y volveréis arriba. Vale, eh... Te explico un poquito más sobre cómo vamos a jugar. O sea, lo que ha dicho más está bien. No... O sea... Pero... Me refiero, o sea... Voy a complementar. Voy a complementar. No hay fuera. No hay fuera. Los... Los... Los lanzadores, los golpeadores no pueden entrar aquí. O sea, no pueden entrar a la zona de guardian para lanzar. Solamente tienen que lanzar desde aquí hacia detrás. Y... Cualquiera puede entrar a la zona de... De los aros. Pero solamente para coger balón. O sea, coger balón. O sea, imagínate, yo lanzo. Fallo y puedo entrar a coger balón. Y pues sacarlo. Si el golpeador me lanza con la pelota roja que hay de comer espuma y me da, yo tengo la pelota, la suelto en el suelo y me voy a la zona de muertos, ¿vale? Que es aquella que hemos visto allí. No se puede dar el último pase, ¿vale? O sea, la sueltamos. Cada uno tendrá una pica como escoba. Muy importante. ¿Qué más? Sí, se suelta. Ahí está. Bueno, vamos a ser muy serios a la hora de que os toméis la norma porque es que si no esto se convierte en un corricayo porque yo llevo la pica por allí y el otro que es así la pelota. Vamos a intentar ser un poquito serios a la hora de llevar la pica. Que el que no quiera ser serios pues se va a venir conmigo y se va a hacer un pequeño jumping jack que les va a venir muy bien. Y aumentará la seriedad. Ahí estamos, ya verás tú cómo lo entiendes. Y eso que también, sobre todo, que tengáis en cuenta que a la zona del área no podéis entrar que el que lance dentro de la zona. Por favor, chicos, perdón. Si fuerais al aro dentro de la zona también os vais a venir allí conmigo un ratito. Que respetéis los roles sobre todo. Que si, por ejemplo, yo soy golpeador, que mi función es defender y eliminar a los que atacan. Que una persona que no sea golpeador que no le lance la pelota como os pongo porque no va a servir. Se va a venir conmigo también y entonces no ya. Así que lo último, o sea, para que sepáis la puntuación. Un segundo. Lo que yo estoy entendiendo a lo mejor lo estoy entendiendo mal, ¿eh? Es que estoy atendiendo poco, ¿eh? Es que estáis castigando con ejercicio físico. No, no, estamos dándoles la oportunidad de devolver. Ah, ahí está. De devolver. No es un castigo, es un refuerzo. Porque si no lo tengo... Así guarda ya... Así no tiene ganas de ser eliminado. Claro. Yo vuelvo con el buco. Pues entonces dilo de esa forma porque tú estabas diciendo... No, pero yo... Un poquito me trajo. Ya, ya, ya. Para que sepáis con él y le va a decir. Ya, ya. Para que haces eso. Lo digo por eso. Sí, salga. Es como reiniciación social. Alguien que se viene conmigo sabe... Lo digo para que le deis ese matí. Vale, y por último, o sea, los puntos. La pelota de boli, pasarla por el aro. Son 10 puntos. Luego vamos a jugar con una canasta de netball. Y encetarla. Van a hacer 20 puntos. Y quien encuentre la smith dorada serán 30. Pero eso ya lo dirán. Absolutamente. Dato importante. Ahí está. Y, ¿qué era que iba a decir? ¿Y qué? La segunda fase. La segunda fase cambiaremos la de boli por una de ruta. Una primera fase. Que ya iremos parando e iremos difierendo. Y poco más. También el que no cumpla la norma que se especifica en cada una de las fases. También será sancionado. Por ejemplo, si te decimos, no puede hablar. El que hable se va a venir también un ratito. Importante cuando tengáis el balón en la mano, no corráis. Puedes desplazar en cualquier momento menos para tener el balón en la mano. Hasta que digamos lo contrario. Cualquiera puede eliminar si tiene la pelota de un mejor. No, tú tienes tu rol. Si a ti te eligen como golpeador, pues otro para allá hablar. Tú solo te dedicas a golpear. No puedes ni meter puntos. Solo vas buscando. ¿Y el golpeador te la tiras a la coja? Nada. O sea, solamente como se te cae. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Hay tres golcadores por cada equipo. Y el guardián es el único que puede estar, aparte de los que vengan a tirar del equipo contrario, el único que puede estar en esta zona encima. Los guardianes son como porteros. El resto se dedica a meter y a hacer lo suyo. Y el buscador en la tercera tiramos jugando. Los demás se pueden pasar la ola con el problema de recapitulación rápida. ¿Cuáles eran los roles? El golpeador es el que va eliminando a los del otro equipo con los frotas de goma. El resto de cazadores que no tengan ganas son los que maten los juntos. Los guardianes son dos. Tienen cazadoras detendiendo las fuercerías. Y el buscador a partir de la tercera presión. ¿Y los jugadores? Así que ahora vamos a empezar con el equipo. Por equipo, por ejemplo, golpeadores, va a haber dos, ¿no? Eran dos, dos golpeadores. Luego va a haber también que son los guardianes, que van los otros dos. No, golpeadores tres. Vale, perdón. Golpeadores tres por aquí. Podemos hacerlo un cideado. Y pasando y vinculando, si queréis. Echáis de menos a algunos compañeros como a Enrique, a Luis, María... Azul. Pero... Los azules. ¡Gracias! 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 ¡D 5! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ litres! Gracias. 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 pero aquí, cuando salen aquí si echas, no lo pueden matar o sea, aquí cuando salen no, 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 no no, 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 no de acá de la base no, no, no la base ¡Gracias! 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 ¡Tenéis que tocar todos el balón para correr! ¡Segu la duda! ¡Claro! ¡Segu! ¡Segu! ¿Segu? ¡Segu! 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 ¡Claro con él! ¡Gracias! ¡Gracias! !!!! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva, viva! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!